Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares solicitadas por el Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más para el periodista independiente Eduardo Montenegro y su familia, tras sufrir por años asedio y persecución por parte de efectivos policiales en el departamento de Matagalpa. El Colectivo de Derechos Humanos saluda con entusiasmo la resolución 27-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual otorgó medidas cautelares al grupo de periodistas de Notimat, entre ellos Eduardo Montenegro, quienes por el ejercicio de su labor periodística han sido fuertemente asediados, hostigados y amenazados por el Estado. También se documentó el atentado contra la vida de estos periodistas, cuando agentes paraestatales realizaron cuatro disparos a las instalaciones en noviembre pasado. Como colectivo, reconocemos la vital labor que a diario ejerce el Gremio Periodístico en Nicaragua y llamamos al Estado de Nicaragua a respetar y garantizar el ejercicio de esta labor libremente. Montenegro espera que con estas medidas las autoridades puedan respetar el ejercer su trabajo. Nosotros esperamos, esperaríamos, de que nos dejaran trabajar de manera más tranquila, de poder salir a las calles, de que podamos cubrir las noticias de las personas que piensan diferente al gobierno, sin recibir amenazas, sin recibir agresiones, que nos respeten nuestro trabajo a ejercer el periodismo, que prácticamente nos dejen trabajar, que suspendan el asedio que han mantenido con los medios independientes a nivel nacional y, lógicamente, acá en Matagalpa y sobre todo en la zona norte. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.